Yo Periodista Una vagoneta impactó contra un motociclista que acabó en el canal de drenaje en el tercer anillo avenida San Aurelio. El hombre fue trasladado a un centro médico. Los camiones que pasan por este lugar de la circunvalación en Montero golpean continuamente el cable de electricidad. Un vecino pide a la CRE poner una solución. Estos escombros se hallan hace más de tres semanas en esta acera de la avenida Alemana entre tercer y cuarto anillo. Los peatones se ven obligados a circular por abajo.